¿Qué es el dispositivo de seguridad? Los inspectores de bomberos que tienen los inspectores adecuados, nosotros como seguridad pública nos encargamos tanto de lo que es la seguridad perimetral y los inspectores de bomberos que revisan las instalaciones de gas, de luz, las tomas de agua, los tomas corrientes, alguna situación que quede encendida, que no deba quedarse. No con esto, no exagerado, sino simplemente prevenir cualquier contingencia que pudiera empañar en la toma de protesta a nuestro presidente. También si hubiera algún detalle de ese tipo, sin dar ideas, pues tampoco. Tenemos cubierto desde la noche, entonces sabríamos de inmediato que es una falsa alarma, porque cada elemento está por oficinas. Aquí sí proceden los cuadrantes, dos oficinas por oficial, tenemos ya los inspectores de bomberos checando las oficinas y a las tres ya tomamos el control completamente. Esto se debe de llevar cada que hay una... Cada evento, por su importancia, tiene un protocolo y el protocolo de seguridad es muy importante cubrirlo. Nosotros vamos a prevenir esas llamadas y vamos a prevenir cualquier situación irregular que pudiera presentarse en todos los temas. Quiere decir que aquí vamos a contar con técnicos especialistas, tanto en gas, en luz, técnicos, peritos, en lo que es... Que puede haber alguna situación irregular. Los peritos conocen perfectamente el edificio del ayuntamiento y aparte lo que es la seguridad física y perimetral que estaría por nosotros. También vamos a contar con dos unidades de bomberos para que estén muy al pendiente, para ahorrar esa llamada. Si hubiera alguna situación irregular, esa pérdida de tiempo de minutos, sino al momento sabríamos y neutralizaríamos dicho evento, en caso de que pudiera pasar algo.